Tráfico de conexiones a internet fijo desde los hogares ha aumentado en un 55,1% durante la crisis sanitaria. No ha sido el uso de telefonía fija, que es el único tipo de conexión que ha mostrado una baja para hablar de estos números entregados hoy día en el Ministerio de Transportes. Estamos justamente con la Ministra del Ramo de Transporte y Telecomunicaciones, la Ministra Gloria Hutt. Ministra, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está? Ministra, muy buenos números respecto, uno dice, obviamente en términos de conexión, uno lo compara respecto a hace un año, cuando estamos entrando, llevamos algunos meses de pandemia, ahora definitivamente estamos en modo pandemia por lo menos en este ámbito, ¿no? Sí, yo creo que la pandemia finalmente ha forzado un avance que era muy importante. Nosotros habíamos puesto como foco de la estrategia de la Subsecretaría de Telecomunicaciones cerrar la brecha digital, particularmente en las conexiones de internet fijo en hogares. Y eso es lo que ha mostrado el mayor avance y además no solo ha aumentado la cantidad de conexiones, sino que la mayor parte son de fibra óptica. Entonces son conexiones que quedan en muy buena condición, con buena velocidad, buena capacidad. Y, por supuesto, el rol nuestro es verificar que los programas que se venden a través de esas conexiones se cumplan en los términos que fueron ofrecidos a los clientes. Pero nos alegra mucho ver el avance grande que ha tenido la conexión de internet fija en estas últimas estadísticas. Ministra, ¿cuántos hogares hoy día en promedio tienen internet fija en nuestro país? Si se compara previo a la pandemia quizás también. Tenemos un 62,6% de los hogares conectados a internet fijo. Eso es una proporción muy grande, muy importante. Dos de cada tres prácticamente. Claro, más o menos. Y la diferencia no es que no tengan conexión. Tienen conexión, pero a través de internet móvil. Pero lo que permite hacer, por ejemplo, transacciones, bajar y subir archivos de grandes volúmenes, hacer comercio, es la conexión fija. Así que por eso nosotros hemos puesto mucho foco y las compañías también han hecho un gran despliegue. Esto se junta con un proyecto que está ya financiado de fibra óptica nacional y que debería empezar a desplegarse hacia el final de este año. Que da fibra óptica pública, está financiada por el Estado, para llegar a todas las comunas de Chile. Así que esperamos que desde ahí se desplieguen después las conexiones de última milla que están hasta ahora. Los gobiernos regionales han sido muy comprometidos y nos han entregado recursos para hacer esa última milla de conexión. Y creo que el avance del año próximo y el subsiguiente va a ser sustancial respecto a lo que ya hemos avanzado. Ministra, a ver, ¿por qué es tan importante el crecimiento en fibra óptica? Yo lo veía el número 68%. ¿Por qué es tan importante en ese ámbito respecto a otros tipos de conexión y lo otro? Estamos llegando a algunas zonas del país, sobre todo en la región metropolitana, ya a un tope en cuanto a crecimiento de conexión a fibra óptica, porque el cable, o sea, habría que hacer bastante más inversión. ¿Cuánto es importante un poco, usted lo mencionaba al final de la última respuesta, el rol del Estado acá también? Claro, el Estado tiene que intervenir para subsidiar y permitir que la fibra y las conexiones lleguen a todos los hogares. Y cuando hay zonas, por ejemplo, o de ingresos más bajos, o zonas muy aisladas, donde la inversión que se necesita es muy alta, las compañías no las toman. No hay negocio para ellos, de alguna forma. Es claro, porque mira la rentabilidad privada y es lo que les corresponde. Y por eso es que el Estado en esos casos tiene que intervenir. Y a mí me alegra mucho ver que han surgido, además, nuevas formas de resolver la conexión. Son operadores virtuales que han ido creciendo. Por ejemplo, Mundo ya superó los 500.000 clientes y ha aumentado significativamente en comunas de menores ingresos que no estaban cubiertas por las compañías tradicionales dentro de la región metropolitana. Sin ser zonas aisladas, eran zonas sin esta cobertura de buena calidad que es la fibra óptica. Así que se va estabilizando, en realidad, a raíz de una diversidad de alternativas para dar esta cobertura. Y eso es lo que nosotros hemos estado promoviendo fuertemente durante los últimos años. Ministra, ¿cómo ha visto el tráfico de datos? Uno ve claramente en términos de redes sociales, el crecimiento de consumo en tráfico de datos en todos ámbitos. ¿Cómo lo han visto ustedes en términos de números, si comparamos también respecto al año pasado? También ha crecido mucho el tráfico de datos y principalmente hay una característica muy importante que es que en el caso de telefonía móvil, la mayor parte del tráfico de datos se está dando con planes, con postpago, quiero decir. O sea, son alternativas que le permiten a las personas... ¿Era rey y señor en este negocio hoy día es el postpago que es el plan? Postpago es el plan y eso ha sido muy bueno porque han surgido muchas alternativas de componer las variables que arman el plan. Los tipos de minutos, los tipos de conexiones, todo eso se ha ido diversificando. Y además, como existe la portabilidad numérica, si a alguien no le gusta lo que está recibiendo se cambia fácilmente de compañía. Yo creo que todo eso ha hecho el mercado mucho más competitivo, ha aumentado la oferta, la cantidad de planes que se le pueden dar a las personas y vemos que más del 70%, por ejemplo, en tráfico de datos, de telefonía móvil, es postpago. Ministra, ¿cómo han visto ustedes? También es bien importante y otras veces uno lo ha conversado con otras autoridades del rubro, el tema de los reclamos, de los reclamos de los usuarios. Hace un año era tema, porque sencillamente a muchos de los cableoperadores, de quienes prestan este servicio, esto los pilló, no los pilló en un buen minuto en cuanto a inversiones. ¿Cómo ha cambiado, o si es que ha cambiado ese escenario un año después en cuanto a la respuesta de las mismas empresas, a los reclamos de los usuarios y también la inversión que se ha hecho? Ha mejorado mucho y yo quisiera aclarar que lo que ocurrió el año pasado no era necesariamente falta de capacidad de las redes o falta de inversión, es que la configuración de las redes estaba hecha para que, por ejemplo, los grandes consumos y las conexiones físicas dedicadas de Internet ocurrían principalmente en los lugares de trabajo, y en las casas había otra configuración con consumos en las tardes, con mucho más bajada que subida de datos, por ejemplo, y de información, y eso se reconfiguró. Las personas empezamos, todos, a trabajar desde la casa y eso puso una presión sobre esas redes que fue muy fuerte y algunas compañías pudieron reaccionar bastante rápido y se rearmaron con esta reconfiguración de las redes y otras se demoraron más, tuvieron problemas con sus call centers, vimos particularmente una de ellas, especialmente en el caso de conexiones a Internet, pero actualmente estamos ya en niveles de reclamos muy similares a los de prepandemia y bajando muy significativamente respecto al año anterior. Ministra, usted lo mencionaba en otra de las respuestas, pero profundizaba en el tema del pospago y el prepago, un fenómeno que se venía dando hace algún tiempo en beneficio, entre comillas, de los clientes que tienen el pospago, el famoso plan. Antes, hace 10 años o hace 5 años el prepago, hoy día en Chile era amo y señor, hoy día ha ido cambiando eso, pero la pandemia acelera ese cambio? Es posible, porque las personas ahora en la pandemia hemos descansado mucho de nuestras actividades en las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones han sostenido en gran medida las relaciones laborales, sociales, familiares, y por eso las personas también han sido más selectivas en la compra de sus servicios de telecomunicaciones. Quiero dar otro dato que es interesante. En Chile hay del orden de 50, aquí anoté el número, más de 50 millones de planes de, perdón, de contratos de telecomunicaciones. Así que hay una diversidad enorme para poder elegir entre las compañías que dan los servicios y eso ha ayudado mucho en pandemia para poder encontrar la solución que se adapta más a cada caso. Si es familia grande, si es chica, si consume mucho, consume en el día, consume en la noche. Hay mucha segmentación fina para entregar servicios adecuados a lo que cada persona necesita. Respecto a la televisión por pago, ministra, porque se entregaron diversos números, también la televisión por pago. Uno pensaría quizás que en esta época de Internet móvil, Internet fija, de mucho consumo de datos, el streaming se las ha llevado todas. Pero uno ve también que la televisión por pago, por lo menos el 58% de los hogares está suscrito a algún tipo de empresa de televisión por pago. Es bien alto considerando también el ingreso con fuerza del streaming. Es muy fuerte, pero va creciendo menos. Ya. Ha crecido un 2,8% en el año y eso se compara con sobre 12 o 15% de otros servicios. O sea, está sintiéndole llegar al streaming claramente. Incluso 50% de conexión a Internet. Así que si bien hay una penetración fuerte, su crecimiento está un poco más lento. O sea, claramente aquí se puede ver que el streaming, y todas estas plataformas, incluso una que comenzó a operar hoy día a nivel mundial, uno puede ver que ha tenido efecto por lo menos en este tipo de conexiones. Sí. Y las conexiones de... La conexión a Internet es lo que más marca estas estadísticas. Lejos. En crecimiento, en penetración, en calidad también, el hecho de que sea en fibra óptica, ha pegado un salto fuerte en este último año. Así que esperamos que este ritmo se mantenga y junto con la fibra óptica nacional, que digo, es esta carretera pública subsidiada por el Estado, nos permita completar y cerrar esta brecha y llegar al 100% de los hogares. Hay todavía un 38%, algo así, que tiene conexión a través de sus teléfonos móviles o de otros dispositivos que no es la Internet fija. Así que todavía queda un desafío importante por cubrir en este tipo de conexión. Ministra, por último, la quiero cambiar completamente de tema, pero son cifras que ustedes han entregado recurrentemente cuando se toman medidas sanitarias en nuestro país. Cuarentenas, transición. En este caso, cuando avanzan hartas comunas de la región metropolitana hacia transición. ¿Cómo han visto la movilidad durante esta jornada? ¿Tienen números hasta ahora? Sí, hubo 24 comunas en la región metropolitana que cambiaron de fase y lo que observamos fue un aumento. Tenemos registros de los tráficos de la hora punta de la mañana que llegan a la unidad operativa de control de tránsito. Y eso mostró más o menos un 11,5% más de circulación vehicular que el martes anterior. También miramos los datos del fin de semana. El sábado casi no cambió respecto al sábado anterior. El domingo bajó un 8%, pero todavía estamos entre 25 y 30% por debajo si comparamos con marzo del año pasado, prepandemia o al comienzo de la pandemia. Y lo que vemos también es que las medidas de confinamiento, por ejemplo, la fase 1, la cuarentena total de la región metropolitana, el año pasado tuvo un efecto muy fuerte de una baja del tráfico de más o menos 40%. Después empezaron a agregar las actividades esenciales y hay más permisos. Así que esas restricciones ahora bajan más o menos un 20%. Pero en cuanto se liberan, vuelve rápidamente a generarse más actividad que es lo que vimos hoy día en la mañana. Sí, es bien bajito respecto a lo que se espera, por ejemplo, de una cuarentena que muchos expertos sostenían que mínimo un 70, 75%, lamentablemente un 25% rebajo respecto a una cuarentena. Ministra Gloria Hood, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a ustedes. Chao, chao.